La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Gerardo Márquez Guevara es delegado de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila en La Laguna 1. Gerardo, gracias por acompañarnos. Te saludamos, Marcela Pámanes y tu servidor, Juan Ceballos. Buenos días, hasta su orden. Bueno, pues para que informes, hay varios puntos a tratar contigo, entre ellos el hallazgo de más restos humanos cerca del ejido Rancho Alegre, de los avances en las investigaciones de feminicidios y de la situación de los secuestros y homicidios en la región. Si te parece, empecemos con el hallazgo de más restos humanos cerca del ejido Rancho Alegre. ¿Qué podrías informarle al auditorio? Sí, mira, pues bueno, es una actividad que realiza la subprocuraduría especializada en personas desaparecidas. Es una actividad exclusiva de ellos, pero que finalmente en sus búsquedas, en sus investigaciones, pues dan con el hallazgo en este lugar, en esta ubicación, y encuentran un número indeterminado en este momento para mí de restos humanos que fueron ya asegurados, enviados al CEMEFOR, para la clasificación, para la identificación, ya se han tomado algunas muestras para enviarlas a la Ciudad de México para proceder a hacer un cruce con, bueno, pues con las personas que se encuentran ya reportadas como desaparecidas. Pero es una labor de investigación que ellos hacen y que finalmente concluye con este hallazgo. ¿Hay focos rojos? ¿Se podría considerar que hay focos rojos en Coahuila y en particular aquí en La Laguna ante el hallazgo de tantos restos humanos en diversas partes de nuestra región? Yo sé que no, no sabía yo cómo clasificarlo, pero finalmente hay que recordar que vivimos unos años álgidos respecto a violencia, homicidios y desapariciones, y bueno, pues evidentemente la investigación de los hechos pasados con anterioridad, en el 2008, 2009, 2010, 2011, pues tienen que tener algunos resultados, y esos resultados son los que nos indican precisamente los hallazgos que hemos estado haciendo, no solamente la misma Procuraduría, sino también los grupos independientes que andan también apoyando en esta labor. Entonces creo que estos hallazgos vienen a ser el resultado precisamente del trabajo institucional y también de las organizaciones no gubernamentales, pero son el resultado de la búsqueda, ¿no? Y esto es importante porque en todo caso podríamos hacer una comparativa, un match, una búsqueda con las personas de la región que fueron desaparecidas en tiempos anteriores. Por otra parte, Gerardo, ¿qué nos podrías informar de los avances en las investigaciones de los feminicidios que se han registrado aquí en la región Laguna 1? ¿Y si pudieras dar un recuento de los mismos? Sí, mira, en el presente año, pues hemos tenido desafortunadamente el deceso de dos personas de sexo femenino. Es la última, bueno, que tiene que ver con la participación de varios jovencitos y que también la víctima es de muy temprana edad, de 15 años. Entonces, participan varios jóvenes, hombres y mujeres, en la privación de la vida de esta niña prácticamente. Tenemos ya casi concluida la carpeta de investigación. Se está determinando la responsabilidad que cada uno de los participantes tiene. Yo creo que en muy breve tiempo tendremos ya aclarado con mucha precisión la participación y la causa por la que se priva de la vida. Sin embargo, sí es importante destacar que, pues bueno, nos encontramos ante un tema muy delicado por ser menores de edad, porque en la apariencia falta la vigilancia o hay ausencia de la familia, de los padres de familia en la promoción de los valores a los menores. O sea, hay una ausencia total, hay una descomposición social y creo que esa es la parte importante que debemos afrontar todos, todos, toda la sociedad. Entonces, por lo que tú estás mencionando, ¿aún no se tiene el móvil del crimen? Sí, 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 prácticamente lo tenemos listo, pero te digo, es algo que no se puede hacer público hasta el momento en que se hace la judicialización. Pero prácticamente tenemos resuelto el asunto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál será la situación legal de los presuntos feminicidas en su carácter de menores de edad? Bueno, pues tienen que afrontar un procedimiento similar al de los adultos. Aquí, desafortunadamente o afortunadamente, eso solamente los especialistas, los sociólogos, criminólogos, son los que pueden determinar si es con fortuna o desafortunados. Así como tienen su minoría de edad, pues evidentemente también les corresponde una pena distinta a la de los mayores de edad, menor todavía que la de los mayores de edad. Sin embargo, no hay una sustracción, pues, de la aplicación de una pena. Ellos tendrán que afrontar una pena de prisión. Si en breve alcanza su mayoría de edad, bueno, tendrán que seguir cumpliendo con la pena que les corresponda, ¿verdad? Amparo Martínez se comunica y dice, ¿qué conocimiento tiene el funcionario de hechos delictivos derivados de actos satánicos, dice Amparo? Bueno, lo que pasa es que en este caso hay alguna presunción de algunos medios de comunicación de que se trata de esas circunstancias. Sin embargo, no es el caso. Aquí tenemos una ausencia total de valores. Aquí tenemos efectivamente una influencia de medios electrónicos como los programas de Internet, las películas, etcétera, porque sí hay una influencia de esa naturaleza. Y como, bueno, pues hoy en día tenemos también influencia de modas para los jóvenes, de vestimentas, actitudes, música, etcétera. Entonces, hay algo de eso, pero no... Algo de lo que te estoy platicando, pero no de satánico, ¿verdad? Realmente no tenemos ninguna conexión de este asunto con lo satánico. Ahora, relacionado también con las féminas, están también los casos que se han presentado de violación sexual. ¿Tienes los datos del registro que se tiene en lo que va del año aquí en la Laguna 1? De momento no traigo el dato de cuántas denuncias tenemos de violación. Sin embargo, el día de ayer tuvimos alguna reunión en la Mesa de Seguridad precisamente para tratar de establecer, bueno, lo que los índices delictivos que vamos a hacer en el presente año. Y si hablábamos de las violaciones, hay una gran parte de violaciones que se dan también hacia el interior del seno familiar. Esto es, pues, seguramente entre padrastros, entre la violación conyugal también que se da, etcétera. Entonces, aquí también nos está fallando como sociedad esa promoción, esa valoración, ese acercamiento, pues, con las cuestiones de carácter moral o valores, ¿verdad? Creo que de las violaciones que se dan, por lo menos el 80% corresponden a ese tipo de violación. El 20% sí son, tienen que ver con el ambiente social, con la calle, simplemente. Y, bueno, hemos tenido algunas detenciones importantes el fin de año pasado en relación con la violación y, pues, se está trabajando en la investigación de los ejes de Seguridad. ¿Se tiene algún dato aproximado de la cifra negra que existe en los casos de violación en la laguna? Fíjate que no, eso también lo comentábamos, porque finalmente, si, por ejemplo, el año pasado hubo un gran, creo que hubo un gran número de violaciones, que, insisto, hacia el interior del seno familiar y hacia el exterior, seguramente alrededor de 70 aproximadamente, son un mundo, son muchas. Y comparadas con el año anterior del 2015, que fueron que este 12, entonces no hay un comparativo así que nos permite establecer cuáles son las causas. Sin embargo, creo que sí se ha aperturado mucho la autoridad, si hay instancias a las que la mujer recurre, pues, para precisamente presentar su queja, su denuncia, etcétera. Ahora, con el Centro de Justicia para la Mujer, creo que por eso se han incrementado las denuncias. Las denuncias es precisamente esa intención de hacerle saber a la autoridad que está ocurriendo un hecho que la ley castiga como delito. En esa medida creo que antes no se hacía. Hoy tenemos, ya te digo, mayor apertura. Y, bueno, pues, sí tenemos muchas denuncias, muchas. En esa medida creo que se empieza a reducir, pues, la cifra de esa medida, ¿verdad? Bien, estamos charlando con Gerardo Márquez Guevara, delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila en la región Laguna 1. Gerardo, háblanos ahora de la situación de los secuestros y homicidios en la región. Ya decía el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna sobre el repunte que hubo de secuestros en 2016 en comparación con 2015. En este sentido, ¿cuál es la situación actual al respecto? Fíjate que en ese comparativo, efectivamente, el repunte se dio, pero en función de, bueno, el repunte de los registros, ¿verdad? Evidentemente puede haber, como decíamos hace un dato de cifra negra, que es la que no conocemos, porque no llegan a denunciar. Sin embargo, el año pasado en relación con el 2015 se dio un repunte de cuatro o cinco asuntos porque se efectuó una detención y esa detención nos permitió a nosotros relacionar esa detención, esos detenidos, con otros eventos que a la postre resultaron que no habían sido denunciados y entonces formalizamos esa denuncia y por eso creció el número, pero nos permitió aclarar esos cuatro o cinco asuntos. Quiero decirte que hoy día del año pasado tenemos diecisiete detenidos por secuestro. Entonces, esto permite, pues, también que la incidencia en este delito empiece a disminuir. En el presente año, por lo menos, no tenemos ningún registro hasta la fecha. ¿Oficial? Oficial, exactamente. Claro. Bien, por otra parte, ¿cuál es la situación en cuanto a los homicidios? Bueno, los homicidios tenemos también, sí, sí, sufrimos un incremento en relación con el mismo periodo del año pasado. Bueno, tuvimos trece eventos en el mes de enero y en el mes de febrero, pues, tenemos tres. Esto implica que aumentamos cuatro o cinco eventos en relación con el mismo periodo del año pasado, pero como también te comento, tenemos algunas detenciones importantes. Este, creo que por lo menos ocho de ellos están prácticamente concluidas en la carpeta de investigación. Se tienen detenidos y también se ejecutarán algunas ordenes a prensión que ya tenemos. En cuanto al repunte, en cuanto al pico que se menciona, bueno, pues, yo creo que habrá que analizar cuáles son las causas. Habrá que analizar la georreferenciación, dónde están ocurriendo, por qué están ocurriendo, para que eso nos permita generar algunas estrategias para prevenir eventos subsecuentes, ¿verdad? ¿Coincides con el general Juan Manuel Díaz Organitos, mando único en la laguna, de que es un pico y no una tendencia? Claro que sí, bueno, es que lo hemos visto. Lo hemos visto en los últimos tres años, creo que por lo menos desde que yo estoy en la Procuraduría, hemos visto que no ha sido tendencia el alza, más bien la tendencia ha sido a la baja. Sin embargo, sí hemos tenido algunos meses, como por ejemplo, creo que junio del año pasado, creo que en mayo del año anterior, en donde el aumento se ha visto muy evidente, porque tenemos un estándar de siete, ocho eventos de esta naturaleza por mes, y de repente se dispara en un solo mes. Entonces, creo que si son picos, no es una tendencia, que aún siendo picos o tendencia a la alta, bueno, pues tenemos que estar muy preocupados por encontrar los metros para que esto no siga ocurriendo. Bien, Gerardo Márquez Guevara, delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, en la región Laguna 1. Bueno, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias, buenos días. Buenos días.